ah que buen día aquí nadando eso es un barco pero siento que tengo un mal sentimiento ve que me va a voltear el barco me va a voltear el barco volteame al barco si eres que tal eso ya no es gracioso Juanpacho Juanpacho ¿qué haces? siento que me va a matar me va a matar ver a Juanpacho venítele por acá pero era así